¡Suscríbete al canal! 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 Pero una cosa es que vivas en ello Y otra cosa es que lo disfrutes Así que miren mis chulas Todo bien bonito Claro, que lo disfrutes en algunas ocasiones No siempre, mis hermosas Y pues aquí tenemos estos toros Creo que estos toros son Brahma Me imagino que son todos buenos Como yo no sé de toros Ni de bajas ni de nada Pero Kike dice que estos son buenos Como a ella le gusta mucho todo esto Por eso Y pues acá tenemos la comida Para que si nos da sed O nos da hambre Nos pongamos a comer Y no haya excusa de ver Estas precios Amigo, ¿qué pasó? ¿dónde está? Ese es mi amiguito Pero ya no me quiere hablar Ven Vente Y pues mis chulas Como les conté Que me había encontrado Un amiguito Aquí está mi amor ¿Tú qué haces? A ver dime Le das de comer Le das de comer Oh, qué bien Y no te dan miedo ¿Y no te dan miedo? Dice que a él no le da miedo Él es un niño valiente Así que pues mi amor Suerte mi niño Y pues echarle ganas ¿Ok? Ya tengo ¿Cuántos tienen mi vida? ¿Cuántos? Tres ¿Tres? ¿Este que es un torito? Ajá Este es un torito Mi chulo ¿Cuántos tienen mis toro? ¿Este que es un toro? Miren Como les digo mis hermosas Cuando uno no les tiene miedo Pues todo es bonito Pero cuando les tenemos miedo Pues la verdad Así que mi amiguito me va a mostrar su otra vaquita ¿Verdad mi chulo? Tenemos estos toros Creo que estos toros son Brahma Me imagino que son todos buenos Como yo no sé De toros, ni de vacas, ni de nada Pero Kike dice que estos son buenos Como a ella le gusta mucho todo esto Por eso Y pues acá tenemos la comida Para que si nos da sed O nos da hambre Nos pongamos a comer Y no haya excusa de ver Estas precios Amigo, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Ese es mi amiguito Pero ya no me quiere hablar Ven Y pues mis chulas Como les conté que me había encontrado Un amiguito Aquí está mi amor ¿Tú qué haces? A ver, dime Le das de comer Le das de comer Oh, qué bien ¿Y no te dan miedo? No Dice que a él no le da miedo Él es un niño valiente Así que pues mi amor Suerte mi niño Y pues echa regalos, ¿ok? Ya tengo ¿Cuántos tienen mi vida? ¿Cuántos? Tres ¿Tres? ¿Este qué es? ¿Es un torito? Este es un torito, mi chula Miren, ven Como les digo, mis hermosos Cuando uno no les tiene miedo Pues todo es bonito Pero cuando les tenemos miedo Pues la verdad Así que mi amiguito Me va a mostrar su otra vaquita ¿Verdad, mi chulo? ¿Comiste? Sí Y pues miren, mis chulas Aquí tenemos diferentes vacas Como les digo Tenemos de todos colores Y de todos sabores Así que ¿De cómo? De diferentes razas Dice Jique que se dice Diferente raza Pero pues como ustedes ya saben Mis chulas Ahí está Como dices Oh, sí, mira Miren, mis hermosas Y pues mis hermosas Aquí tenemos la expo Como les digo Es una expo ganadera de 2018 Rancho Peña, Colorado El dueño de este Vaca O esta vaca Toro No sé qué sea A ver Es toro O becerrito Yo no sé Se llama Mario Cruz Lujano Y Ahí está la raza Es un Oh, es un semental Brahma suizo Esa es la raza De este toro Así como seguimos Aquí tenemos A El Saus Y el dueño Es Cesario Mejía Garibay Así que es una raza Suiza Esa hermosa Vaca Ahí tiene su bebé ¿Ve? Que se va En el Constitution Esa hermosa Ya la silla No sé No sé No sé No sé No sé Esa es la victorísima Esa es el veneno Esa es la victoria Esa es la victoria Esa es la victoria Esa es la victoria No sé Esa es la victoria O que se va Esa es la victoria ¿Ve? Un fuerte aplauso para Nachi Mexicanísimo que nos acompaña en esta gran. Yo aquí ya comiéndome una piñita porque la verdad ya me engente, es demasiada gente, estoy cansada y pues me vine a sentar aquí a una silla, ahorita voy a ir allá otra vez con Enrique, pero mientras dije no, mejor me voy a ir a comer una piñita y pues ya después que vuelva a recuperar fuerzas para estar ahí parada y caminando, me voy. Mis chulos, pues yo nada más les quiero decir que la estoy pasando súper súper y pues aquí hay muchas cositas que comer y yo las estoy disfrutando así como con esta piñita. Y mis chulos, pues que no falte el taquito, fruta y taquito. Me van a decir que estoy bien comelona. Miren mis chulos, me voy a comer. ¿Mande? Con todo, por favor. No, no me lo llene tanto. ¿Por qué me llene así? Sí, sí, todo eso. Vamos a comer un elotito, bueno, más bien es un esquite porque pues imagínense si le muerdo al elote se me va a quedar ahí atorado o los dientes se me van a venir. Sí, por favor. ¡Miren! Sí, por favor. ¡Miren! 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 para que mirar miren mis hermosas aquí está el queso vamos a probar un pedacito ya que saben que a mí no me gusta miren 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El centenario, mi amor Muy bien Mister Mundas Ya son las 3 y media de la mañana y yo aún sigo aquí en los Hallos hasta me tome un cafecito y la verdad nos estamos ¿Cuál vas tú, mi amor? Al rojo Mi amor, y ya dije que ya nos vamos a apostar ¿Qué se llama así? Los dos muertos, los dos vivos Pues sí, mis chulas, aquí mi marido dice que le estamos yendo a sentido contrario pero es que cuando le voy al que le va, pierdo y pues así, sucesivamente, mis chulas, la mojo La cosa más importante es que nos estamos divirtiendo ¿Verdad, mijo? Sí Y pues sí, mis chulas, aquí estamos divirtiéndonos que ya me cansé, pero aquí estoy, no me quiero ir Estoy apostando ahorita, iba ganando como 6 mil pesos Pero qué creen, ya me ganaron Ahora ya voy perdiendo como 3 mil Ay, pero lo importante es que me estoy divirtiendo Creo que estas peleas de gallos se terminarán como a las 6, 7 de la mañana Y pues yo aquí, qué más que el día de mi cumpleaños de estar festejando con los gallos Así que mis chulas, pues aquí estamos Aquí voy a seguir y pues les seguiré grabando en un ratito más una peleita cuando yo vaya apostando así como algo bien importante ¿Verdad? Entonces, en un ratito más nos vemos, mis hermosas Y pues mis hermosas, ahorita vamos a jugar Aquí tenemos unos daditos Los aventamos y quien gane el número Bueno, más bien el número que caiga mejor Ya me trabé Ya tenemos unos daditos que vamos a jugar El número más grande que caiga allá Donde lo vamos a aventar, pues es el que gana Ya ganamos una vez, pero ya jugamos Oye, ya ganamos una vez y jugamos 10 mil Así que ahorita les voy a enseñar cuando ya lo aventemos No, mis chulas, ahorita voy a aventar el mío Avientelo Ahí va el mío Roja 5 Ahí está los lados Roja 4 2 2 Hay la plata, roja y puja Roja Deja que lo avienten muchacho primero Vamos a esperar que lo avienten Ahí va A ver, vamos a ver nuevamente Aquí tenemos el lado rosa Una Una Dos Tres Avienten los dados Avienten los dados Trabajan tres Dos a seis Gané mis chulas Gané mis chulas Gracias Déjame uno Adivinen que hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños ¿Tú a cuál va? ¿Tú a cuál va? ¿Cuánto? Sí, ya te gusta Bueno, ok, solo voy al verde Pues, mis chulas, como les digo, hoy es 26 de diciembre Y como les digo, hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Feliz cumpleaños a mí Feliz cumpleaños a mí Feliz cumpleaños tenchita Feliz cumpleaños a ti Ah no, a mí, ¿verdad? Mi servo está Son aproximadamente ¿A qué hora son, mijo? Vamos a ver a qué hora son 5.20 A ver, enseña el 5.20 Ahí No ¡Ándale! Yo voy a ver ¡Oh, ya! No quería enseñar el 5.20 Porque como ahí trae a su novia Pues por eso Pero son las 5.20 de la mañana Y nosotros todavía estamos aquí en Los Gallos Miren La verdad, mis chulas, ya no hay Tanta gente Pero como están aquí unos amigos de Enrique Entonces Estamos aquí Porque Edgar trae los gallos también Y ahí estamos Bueno, creo que ya se va a acabar la batería de la cámara Solo quiero dejarles saber que Muchas gracias por estar aquí Mis hermosas Muchas gracias por darse la oportunidad de ver mis videos Espero y los disfruten No olviden Perdón No olviden que se les quiere Les mando un besote Un abrazo bien, bien, súper fuerte Y pues No olviden de darle un like Si les gusta Si no, ustedes ya saben Así que nos vemos en mi próximo videíto El Profeo Miren Ganamos Aquí estamos Vamos a darle un like Sí ¡Gracias!